Cuando cambia el rojo color del cielo, por el llanto color de paloma, se oyen las campanas de los hombres, que levantan sus sonrisas de las lomas. Después que entre medio y peligro haya venido el deseo de que va, de tal, de vengar y de vencer. Y cuando no se olvida que no hay libertad regalada, sino tallada. Sobre el mármol y la piedra, de monumentos llenos de flores y de tierra. Y por los ceroes muertos en las guerras, se tiene que luchar y ganar. Se tiene que reír y amar, se tiene que vivir y cantar, se tiene que morir y crear. ¡Canto y llanto de la tierra! ¡Canto y llanto de la gloria! Y entre chango y llanto de la tierra, suéltame la victoria. De lujas callado y cielo, de esta tierra insurrenta, y entre luces se vazió un segudo, buscando la victoria tueta. Hoy se camina confiado con los ursos de la historia, donde pelearon los héroes para alcanzar la victoria. ¡Canto y llanto de la tierra! ¡Canto y llanto de la gloria! ¡Canto y llanto de la guerra! ¡Canto y llanto de la victoria! ¡Canto y llanto de la victoria!